que hemos caído tan bajo no sé si habrá otro nivel más abajo no ya es la última ya es la última no puede ser a ver aquí nos encontramos alguien de frente pero más no hay que parar creo que la estrategia es no parar nada más la juega y bastante me han ganado hasta renovar otra vez ve que estoy andando por este caminito me gusta este caminito no puedo parar si paro pierdo quedan 10 vivos oye me encerraron me encerro me encerro me recuerda el de como se llamaba fall guys oye no